Genshin Impact, misión de mundo, caminando sobre el arco iris y rompiendo olas Y bueno, acá te estoy mostrando lo que es la ubicación Son una serie de desafíos que tienes que hacer, no son nada difíciles Pero eso sí, esta misión se te puede bugear El momento de hacer esta misión, a mí se me bugeó en la primera parte Y ya te voy a decir qué es lo que tienes que hacer Y bueno, esta misión también al final te hará lo que es un logro Ya, acá te voy a mostrar, tienes que derrotar, romper seis arrones Por esto te vas a transformar y acá vamos a contar seis Acá van dos A pesar que ahí quedó ese, pero ya vas a ver que ahí quedó el bug Igual me está contando, mira, van tres Van cuatro Van cinco Y se supone que este es el sexto Lo destrozo y nada Y ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? En este caso que nos haya aparecido este bug Lo que vamos a hacer es salir del juego y volvernos a relogear Ya Y una vez que ya hemos relogeado, otra vez no volverán a aparecer los arrones Y acá ya, completamos la misión Y ese era el bug que te quería decir Bueno, ya el desafío es escoger estas bolitas naranjas Que no es nada del otro mundo Acá como parte del tres Te va a mostrar o te va a pedir lo que son las conchas Él te va a dar una Y acá te va a mostrar la ubicación de las otras dos Y acá tenemos Y bueno, para el último te pedirá que adelantes el reloj hasta el siguiente día Y recordemos que el siguiente día es a partir de la medianoche Para el gimnose, ya no vas a darle toda la vuelta al reloj Y vuelves a hablar y haces el desafío Y al finalizar te hará el logro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!